Me envuelvo el sol con la canción, melodía del amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que voy a entre vos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui, escogí en ti, me enamoré, amor. De nuevo nací, recibí en ti, tu sangre en mi frío. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.